Todo el que haya subido una bicicleta sabe la exigencia física que ésta requiere y más cuando se trata de cuestas bien pronunciadas. Bien, pues ahora quiero que penséis en el momento más duro que hayáis vivido sobre una bicicleta y le suméis 60 kilos de peso a esa bici. Se ve doloroso, ¿verdad? Ahora piensen que en esa bicicleta llevan todo lo que van a necesitar para sobrevivir solos durante más de 8 meses y que además cruzarán toda Europa y las cadenas montañosas más grandes del continente. Pues así es como a los dos meses de comenzar mi aventura tratando de alcanzar el fin del mundo en Europa, mi rodilla me dijo basta. Me encuentro en Dubrovnik. Tras llevar más de 2.200 kilómetros recorridos y 61 días de aventura, a estas alturas he atravesado Francia, Suiza, Italia, Eslovenia, Croacia, he entrado brevemente en Bosnia y Herzegovina y ahora volví a adentrarme en Croacia para terminar con la perla del Adriático. Allí, tras estar con unos amigos que he conocido en un hostel, una de las grandes prioridades para mí era visitar un fisioterapeuta y que me aliviase este tremendo dolor de rodilla que me hace cojear y me impide seguir pedaleando sin derramar lágrimas a cada pedalada. Bueno, estoy aquí en la clínica de fisioterapia, que más bien parece un hospital o algo así, y no ha habido suerte. No hay espacio en todo el día para que me atiendan, para que me vean y me revisen, me hagan un check. Así que yo qué sé, voy a mirar a ver si tengo suerte y hay otro sitio donde me puedan ver y hacer un pinchazo o algo. Necesito mi pierna sana. Tras un rato buscando una clínica, la suerte está de mi lado. Y además el fisioterapeuta resulta ser muy profesional. Me hace una arqueografía y observa cómo el tendón cuadricipital está muy inflamado. Estos dos meses peleando con los Alpes y los Balcanes han afectado muy negativamente a mi tendón y aunque muscularmente me encuentro bien, parece que a nivel tendinoso mi rodilla no aguanta mucho más. Nos vamos de Dubrovnik, terminamos Jarvatska, entramos en Sernagora, Montenegro. ¡Let's go! 90 kilómetros hasta Kotor. La rodilla parece estar mucho mejor gracias a ese Deni Pekovic, ese fisio. Así que con muchas ganas de pedalear y vamos a ello, joder. Me encanta, me encanta viajar en bici. ¡Qué feliz que soy ahora mismo! No, 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 no. ¡Somos la hostia! Pero... no, esto no hay playa. Solo nos resta la playa, ¿eh? Nosotros. ¿No hay playa? No, está en la marea tan alta que no hay playa. ¡Guau! Pero tienes un recuerdo muy bonito. ¿Es bonito y está cerca? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tienes que dejar la bici arriba y bajar porque es todo rampa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuele! ¡Amazing! ¡Pues nada! ¡Vamos esa escalera hasta abajo! ¡Ahí estoy! ¡Mirad qué visto! son esta clase de cosas las que hacen especial el viajar en bicicleta viajar sin prisas y muchos planes más que lugares que querer explorar y un destino final que alcanzar para cerrar el viaje por todo lo alto y que a su paso se desenvuelva el mismo y nos sorprendan los lugares por los que pasamos es así como se desarrolla nuestra historia y nos recuerda una vez más que el destino nunca importa que lo verdaderamente importante es el camino hasta alcanzarlo muy buena sorpresa me gusta me gusta y ahí pues ya no tenemos más se acaba el camino y ahí está la playa que como veis toda la costa el mar está bravo y se la ha comido bueno va llegando hora de acampar voy a pedirle agua a esta señora a ver si me da agua muy bonito espanol alejandro alejandro barcelona o real valencia valencia do you know maybe also some place near here when i can plant my tent i'm i'm sleeping with the tent you know but you sleep maybe football stadium is good no problem no no pero it's safe is good mira como vive esta gente que guay y el paisaje que tienen precioso y tranquilos escuchan los pajaritos bien do you drink beer or something beer ya bien bien wow sí gracias ¡bola vamos ! muchas gracias porque gracias bye bye no me deña no me deña jajaja y así es como un día más vivir a merced de la incertidumbre y por ende de no saber dónde acabarás cada día me vuelve a sorprender hoy dormir en este campo de fútbol y gracias a este señor tengo agua para cocinar y una cerveza fresquita para disfrutar y celebrar esta pequeña victoria está lloviendo ya desde hace unas cuantas horas antes sí que estaba cayendo más fuerte ahora parece que se ha relajado pero parece que se ha avecinado días duros y no tiene pinta de que hoy vaya a parar de llover así que vamos a ponernos en marcha he dormido increíble y Gracias por ver el video. 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 ¡Hostia, no te lo pierdas! ¡Carril bici! Y sí, hace frío. Y sí, la rodilla me sigue doliendo. Aquí estoy con el ibuprofeno. El fisio me lo alivió, pero no se llega a ir del todo. Me lo estoy tomando con calma, pero confío que la molestia se vaya estos días, la verdad. Confío en erradicar el dolor de una vez por todas y poder pedalear sin pensar en él. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos inglesa! ¡No inglesa! un poco para esto aquí vamos ¿qué? ¿hamburger, cevapis? ¿hamburger, cevapis? ¿5? ¿5? ¿1,5? ¿1,2,3,4? ¿5? ¿5 bien? ¿8? ¿8? ¿8? Bien, bien. Salata, mayonesa. Salata, salata. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Cevapi, dobro. Tres pavos, el cevapi. Yo no sé si me lo va a poder con ensalada o qué. Pero son ocho longanizas. El cevapi es el plazo típico de aquí, junto con el gurek, los Balcanes. Y con ganas de ver. Sorpresa. No sé si va a llevar pan, si va a llevar ensalada. Pero tres pavos. Bueno, aquí me lo han preparado. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal está esto. Pero yo solo de ver la clase de cocina tradicional que es con la carnicería. Y detrás la parte donde lo cocinan es espectacular. Es espectacular. Así que seguro que va a estar buenísimo. ¡Qué bomba, chaval! Mira esto. Mira esto, chaval. Espérate. Esto hay que grabarlo bien. Mira. Bueno, como podéis ver, la han puesto ensalada y de todo. Es una gozada trempada. Aquí me encuentro al inicio del Fiordo de Cotor. Un fiordo, si no recuerdo mal, es una formación que tiene lugar aquí en estas montañas. Debido a que en la época de la Graciación el mar se adentraba. Y fue en ese mismo momento cuando se congela debido a esta glaciación. Y tras deserarse le da la forma al valle. ¿Vale? Viene a ser algo así. Entonces, nosotros ahora mismo nos encontramos en lo que es el comienzo. La entrada por el mar Adriático. Y vamos a continuar, po, 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 po. Rodeando el mismo hasta finalmente pasar Cotor. Y desde ahí dirigirnos a Budba, Stedi, Estefan y demás. Aquí tiene uno la posibilidad de ferry para que lo lleve a Cotor y le ayude a cruzar el Fiordo. Pero yo no voy a pillar ferry. Yo voy a dar toda la vuelta al Fiordo por la costa. Quiero verlo entero, quiero disfrutarlo. En la vida no hay atajos. Así que vamos a disfrutar. Llevo 45 kilómetros hoy. Estoy con la rodilla aún un poco pesiquera. Noto que se está recuperando, pero hasta Cotor aún me quedan 24 kilómetros. Es rodear todo el Fiordo. Aquí lo podéis ver a lo mejor. Yo me encuentro en ese punto. Y ahí está Cotor donde veis la meta. Podría hacerlo, pero supondría llegar de noche sin saber dónde acampar. Voy a mirar aquí a ver si es buen precio. Y descanso. No quiero forzar la rodilla. Además, es que es precioso. Es que cualquier lado hay que ir a un lado. Hola. Te cuyo, tal tipo? En Alemania. En Occidente. En Alemania. Alejandro, español. ¿Pues Sp для responseidos? ¿Por qué parec sin sentido? Bien compicio, estás fuerte. El maestro. チリor ¡es saudader! Técsecpack accumulation en vídeo Isaiah. Te cuyo material ahora, yo ya tengo una gata gate esa situación. vieren ¡tienoâl! ¿Qué? ¿Auto Kahn? ¿Qué crees que era alemán? No me he enterado un culo, pero es tan simpático. Aquí estoy con el jefe del campamento, que es el hijo de la... Y nada, pues aquí me voy a quedar con la tienda, hemos acordado al final 5 pavos y oye, pues vale, estamos lloviendo, estamos protegidos, así que perfecto. Voy a intentar que te ponga, tal vez te ayudas. Buenos días, se levanta un viento de repente de la hostia, lleva un buen rato ya lloviendo, se ve que el día pinta jodido. Pero es que además me han pasado dos cosas paranormales, que no entiendo yo cómo coño ha pasado esto. Una, se me ha soltado ahí el palo de la tienda, ¿vale? No se aprecia, pero eso va enganchado. Mira ese palo, es decir, ese palo está fuera. Ese palo tiene que estar dentro de esa mierda. La otra cosa que me ha pasado es que me he levantado con un dolor del dedo gordo, del pie izquierdo increíble, como si me hubiera caído una piedra en el dedo, morado, la uña, como si fuera a perder la uña. No entiendo nada, no entiendo nada, porque no recuerdo haberme dado ningún golpe así para que esté eso, así. Bueno, esto parece el fin del mundo. Esto es un fiordo que aquí iba más. Que haya marea es rarísimo. En plan, quiero decir que esto esté revuelto. Ayer hacía mal día y estaba el agua totalmente apaciguada. No voy a pegar una ducha, que hay ducha ahí, creo que no hay agua caliente, lo malo. Pero voy a pegar la ducha, voy a desayunar. Está cayendo una. El único sitio que puedo ponerme a refugio ya, tras haber recogido la tienda, es el baño. Aquí voy a desayunar de todo otro culo, ¿sabes? Está cayendo muchísimo. Ha venido el señor del camping, el de la GoPro, y me ha visto aquí en el baño. Y me ha dicho, ven conmigo, me ha enseñado un techado que había ahí. Solo hago este vídeo para acordarme, me quedo aquí en el baño. Porque estoy cubierto y mover las cosas ya, pues casi que es un coñazo. Pero solo agradecer la gente buena que hay en el mundo. Ha salido de su casa viendo la que estaba cayendo. Aún estoy con la rodilla que me molesta, la verdad. Lo estoy tomando con calma, pero no sé qué pasa, que no se me va el dolor. A ver si se me va, por favor. Estoy intentando hacer pocos kilómetros, ir despacito, descansar siempre que puedo, aunque tarde más. Tengo mucho el tema de la rodilla. He salido a la hora de comer y al enfriarse, volver a pedalear, eso que me tomó el ibuprofeno. Creo que voy a descansar de la bici mañana. Probablemente me quede dos noches aquí en un hostel o algo así en Kotor. Buscar algo barato y descansar. El dolor no cesa y me obligará a parar tres semanas en la ciudad de Kotor. Tres semanas en las que viviré una de las mejores experiencias de toda mi aventura. Conoceré personas increíbles a la par que rezaré para que deje de dolerme la rodilla que me hace plantearme si el viaje habrá llegado a su fin debido a esta lesión. ¿Será el final de mi aventura? Esto es algo que os contaré en el próximo episodio. Hasta entonces, recordar, si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado el vídeo. Deja tu like, un comentario y compártelo, que se agradece mucho y es la mejor forma de apoyarme. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Solo quería volar el mundo con quitar al son de sus pedales. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Vivía sin guión, un alma sin reyón que no detiene nadie. Tan libre como el aire.